En esta oportunidad Pedro Holanda, director de la Organización Internacional Agropecuaria. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andamos con el tema certificación? ¿Se ha progresado en esta instancia? Los mercados, lógicamente, cada vez más requisitorios, digamos, sobre esto. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El escenario es muy bueno en cuanto a la demanda, porque están pidiendo nuevas garantías. Y en cuanto a lo que es la producción argentina, las puede dar. Falta quizás que maduremos un poco sobre qué es lo que nos piden y qué estamos dispuestos a dar. Algunas cosas hay que tener cuidado con decir a todo que sí, porque puede mostrar debilidades el día de mañana. Entonces es importante ser selectivo a la hora de las negociaciones y elegir qué vamos a certificar y qué no vamos a certificar. Claro. Pedro, este tema de los requisitos no es un tema nuevo, pero ¿qué están agregando? ¿Qué piden cada vez más? ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Y los requisitos están girando mucho en torno a la huella de carbono y en el caso de la producción orgánica, la comunidad mundial orgánica decidió no aceptar la huella de carbono porque mide parcialmente un aspecto de lo que serían las externalidades del sistema. Entonces no lo acepta. Entonces hay que tener cuidado con aceptar esos juegos porque se convierten en barreras, porque quizás quien te lo pide no lo cumple, como le pasó a Inglaterra, que se lo pidió a Nueva Zelanda por el cordero y Nueva Zelanda cumplía más todavía que el cordero galés. Entonces Nueva Zelanda se movió bien, Inglaterra mal. ¿Nosotros cómo andamos con esto? ¿De movernos bien en todo caso en el ámbito comercial y escuchar las requisitorias? En general el problema viene un poco más que nada ahora con todo el tema de residuos agroquímicos y nosotros cumplimos con muchos de los requisitos, pero van corriendo la frontera. Entonces eso es lo que el bloque de países exportadores tiene que tener claro qué es lo que va a aceptar que le exijan los países importadores. El punto sería entender bien cómo trabaja uno con los competidores, entre comillas, como Chile, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Australia, para decir, bueno, ¿hasta dónde aceptamos y hasta dónde no? Porque van corriendo la frontera permanentemente. Pero de todas maneras hay como una impronta, una conciencia a nivel mundial que se está generando a partir de esto. Creo que también el propio Mundial de Brasil que se viene, lo tienen como el campeonato verde, algo así, con un lema incluso sobre este tema. Sí, la copa va a ser la copa orgánica y sustentable y van a tratar de alimentar con productos orgánicos a los periodistas, a los futbolistas y a todos los que se pueda. Y eso porque la demanda está firme y nosotros tenemos que estar escuchando esa demanda y elegir qué certifico, qué garantía doy y sobre todo en esos competidores que hablo yo, cómo me adelanto o por lo menos juego parejo con ellos sin quedarme atrás. Claro. Y con nuestros vecinos, con Brasil, ¿cómo estamos con este tema de certificar, digamos? Con Brasil estamos bien en cuanto a lo que nos pueden demandar, con diferencia de normas. La norma argentina es mucho más exigente en orgánico que la brasilera, por lo tanto aceptar una equivalencia bilateral no es posible y ellos han puesto también algunas trabas al comercio en su nueva norma, así que estamos cumpliéndola con creces nosotros sin problema, pero con un poco de burocracia. Este año, Pedro, ¿qué sector o qué actividad tuvo más problemáticas? Creo que el tema de la miel con Alemania y además esta postura hubo conflictos, ¿no? Sí, y la miel fue por, entre comillas, residuos de polenoGM en miel, tanto convencional como orgánica. Y eso se convierte un poco en una barrera y es lo que el país tiene que tomar una postura, más allá de que la certificación ayude a dar la garantía y abrir esas puertas que se cierran, el país tiene que tomar una postura como tal y decir hasta dónde acepto, hasta dónde no acepto. Entonces es más un trabajo del conjunto de la sociedad productiva, con la sociedad política, con cancillería, para ver dónde nos quieren correr los límites y cómo afecta eso al comercio. Claro, límites que afecta al comercio porque China aprovecha muchas veces estas instancias, ¿no? Sí, porque en general las restricciones te las dan cuando sobra miel de otro lado o cuando sobra un producto. Cuando falta, todo es aceptado, está todo bien. Cuando empieza a sobrar producto, empiezan las barreras. Más selectivo la cosa. Exactamente. Gracias, Pedro Boronín. Al contrario, gracias a vos. Seguimos con más Infocampo.